¡Suscríbete al canal! 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 Y tal vez irá con el perdón A mí me dijo que es para mí ya por la vuelta Si no es tan hermoso Sería tan hermoso si todo fuera Lo que me he puesto a sentir La vida tendría un sabor muy dulce Del sabor amargo que hay hoy Me refiero a la sinjusticia de hoy La guerra, el hambre y el mal que azorta en el hombre Es el odio y egoísmo que reina entre los hombres Por la falta de comprensión Cambiemos de una vez Y tal vez irá para empezar A que me desaparezca la vida por la verdad Si no es tan hermoso Cambiemos de una vez Cambiemos ya Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya Cambiemos ya Cambiemos de una vez Cambiemos ya 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 Desde la noche se atoxima lentamente A sus cuadras y a las aves van volando Y en los campos y las ciudades Todos esperan el momento en que termines Todos esperan el momento en que termines Y en los campos y las ciudades Descubrifiándose Y en los campos y las ciudades Y en los campos y las ciudades Amigos ya Y también Y en los campos y las ciudades Cambiemos ya Cambiemos ya Cambiemos ya No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ella se baña y sueña, se baña y sueña, mamá. No, no, no. Ella perdió un color que murió en el sol, nadie lo atrapó.